Una red de organizaciones de mujeres de Lixcán está recorriendo las principales comunidades compartiendo el contenido de un reglamento municipal sobre la venta descontrolada de bebidas alcohólicas en el municipio. Es cuando se dan las ventas en las diferentes tiendas, en las casas particulares, en los diferentes espacios comunitarios que no están permitidos. La esencia del reglamento, además de los requisitos legales existentes, exige a los comerciantes contar con la aprobación de la Asamblea Comunitaria para obtener la licencia para vender licores. Esto significa que la comunidad tiene que dar el permiso, tiene que autorizar para que una persona pueda hacer sus trámites correspondientes para obtener la licencia de venta. Las personas que incumplen el reglamento están sujeto a sanciones. Se hace un llamado verbal por escrito y posteriormente se aplica la sanción correspondiente a través del juzgado de asuntos municipales. Los vendedores de aguardientes dicen que el reglamento municipal es un duro golpe para la recaudación tributaria. Si ya no paga la empresa de lo que es la licorera, lo que es la cervecería, ¿qué hace el gobierno? Ya no va a dar proyectos. Ahí es donde ellos pagan grandes impuestos para darle un poco de lo que se huevea en ellos. Por una Guatemala en paz desde Ixcán, reportó Santiago Botón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!